Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esas condiciones que cambian, no importa qué tamaño tiene mi reactor, ese tamaño yo lo definí para el diseño y con eso tenemos que trabajar. Y entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones del diseño cambian en tu planta de tratamiento? ¿Cómo abordas? No es que el diseño fue tácito y sobreentendido, que el caudal es tanto, la alimentación de sustrato es tanto y yo tengo un volumen de aire con el diseño que ya está determinado. No, el sistema no es flat, no es plano, es variante. Y mientras la planta es más pequeña, es más variante. La planta mediana se va amortizando esa condición y la planta grande, esa variación de caudal, se presenta en una forma bastante amortizada, bastante comprimida esa variación de caudal y esa variación de carga que nosotros tenemos. ¿Estás preparado para ello? ¿Estás preparado para ello? ¿Para abordar esas condiciones variantes? ¿Tomaste en cuenta las consideraciones necesarias cuando realizaste tu diseño? Por supuesto que sí. Esas condiciones de variación de carga, esas condiciones de AOR se debieron de haberse tomado en consideración. ¿Y cómo nosotros podemos abordar? Pues bien trabajando con un sistema fraccionado de sopladores. Estoy en la demanda mínima, entonces yo tengo que la alimentación a mi reactor en términos de caudal, en términos de oxígeno, van a ser menores. Entonces voy abordando con un soplador. Empieza a aumentar la demanda, prendo el segundo soplador. Si esa fue la condición que tú tuviste para llegar a cubrir esa condición máxima, o metes un tercer soplador y vas cubriendo. Entonces es importante, los sopladores que están en juego, si son dos, tienes uno de backup. Si son tres, tienes el cuarto de backup. Si son cuatro sopladores, tienes el quinto de backup. Entonces, si son cuatro, tú estás trabajando veinticinco, 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 veinticinco para cubrir ese cien por ciento y por ende ese backup es del veinticinco por ciento. Si son tres, cincuenta y cincuenta por ciento más el backup y ese backup va a ser el cincuenta por ciento de capacidad. Entonces, tú empiezas a jugar con el CAPEX y empiezas a trabajar con el OPEX y cuando trabajas en forma fraccionada, tú vas alimentando y ese consumo energético no es como se hace en forma convencional. Todo depende también del tamaño de la planta, del CAPEX que tú dispongas para poder hacer estos artificios, estas consideraciones técnicas. ¿Y qué pasa si estas condiciones te toman desprevenido? Oye, ¿cómo yo hago para cubrir ese efecto de sobrecarga hidráulica, ese efecto de sobrecarga orgánica o si la planta está trabajando con infracarga, está por debajo de las condiciones de diseño? Oye, ¿cómo yo puedo actuar? ¿Yo puedo aumentar la recirculación o voy a empezar a trancar válvulas? Cuando yo digo controlar la recirculación, una de dos la hace por variación de frecuencia, con un variador de frecuencia, interconectado a esa unidad o empieza a cerrar válvulas. ¡Gracias! ¡Gracias!